Y para que todo vaya perfecto, un marinado con recetas de nuestros antepasados, que le darán a esta carne un sabor genial. Son los primeros pasos para disfrutar peli buey a las brasas. Vea, qué apetitosa imagen. Son pocas personas las que los hacemos aquí en el país, ya que muchos no se atreven, porque es una carne muy noble que requiere de mucho, mucho cuidado. Ajá, el peli buey es tradicional en otros países y en El Salvador poco a poco está ganando demanda. Al inicio me pregunté, ¿por qué? Y la respuesta la encontré al visitar la casa de Guillermo en San Salvador, un chef profesional que le da un toque a esta carne, más que recomendado. Mire esto. Cuando la carnita está en la parrilla, se le colocan ramitas de orégano y se deja ahumar por varios minutos. Anótelo, porque es un tip. Pero la magia, en realidad, es el adobo de preparación. Los ingredientes sí son un secreto, son un secreto, pero le voy a dar una base que es ajo, morrones, orégano, romero, hierbas, hierbas más que todo y aceites. Ahí vamos, ahí vamos. Es momento de armar el platillo. Le colocamos papitas gauchas y salsita de dátiles. Sí, salsita de dátiles. Hablo de un fruto importado desde Medio Oriente. Guillermo la prepara y se caracteriza por ser una salsa rústica. Y lleva especias como canela, cardamomo, ajonjolí. Y aquí el plato servido. Mire. ¿Sabe qué estoy pensando? Es ideal para el 14 de febrero. Esta carne es genial. Logró una fusión de sabores cinco estrellas. Pero ya que hablé de San Valentín, le cuento también que el chef está preparando unos cheesecake especiales para dicha ocasión. Créame que con este postre hará palpitar aún más el corazón de su amada o amado. Tenemos el chisque y oreo, el chisque y de fresa, de frutos rojos, de maracuyá, de arrayán, de enance. Para un almuerzo o cena especial, ahí le queda esta opción. No olvide que hasta postre podemos agregar. Y lo mejor de todo es que lo llevan hasta la puerta de su casa. Porque Guillermo en este momento podemos decir que es un emprendedor en servicio de Liberty, en la zona de San Salvador y alrededores. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.